La ópera Atzimba, que relata una de las leyendas mexicanas más bellas de amor, se reestrenará mundialmente el próximo 7 y 9 de febrero en el estado de Durango, dentro del marco de los 150 años del nacimiento del compositor mexicano Ricardo Castro, bajo la dirección escénica de Luis de Tavira y Enrique Patrón. El espectáculo es una producción de la Ópera de Bellas Artes, dentro del proyecto Ópera en los Estados. También se llevará a Cuernavaca en el Teatro Ocampo y al Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. En el papel principal como la princesa Atzimba, estará la soprano Olivia Gore. Hay un reto aquí, que en el siglo pasado, como dice de Tavira, en el siglo pasado eran las voces, la voz era lo más importante, la expresión de la voz, pero ahora la gente no acepta nada más la expresión de la voz, ahora tienes que ser una artista completa, hay que trabajar, hay que hacer ejercicios corporales, vocales, todo al mismo tiempo, para que cuando alcances una nota maravillosa, una frase divina, que vaya incluso integrado al cuerpo, porque si no se pierde. La ópera de la princesa Atzimba se presentó por última vez en 1952, entre otras cosas porque la orquestación del segundo acto se perdió por causas desconocidas. Olivia Gore también comentó que el próximo 24 de enero, participará en la gala del Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado, junto al tenor Fernando de la Mora y la Orquesta Filarmónica de Sonora. A Fernando de la Mora no creo que nadie lo opaque, cada quien es un artista especial, tiene su lugar, se lo merece, y pues yo tengo la fortuna de acompañarlo esa noche del 24 de enero, vamos a estar en un concierto que va a dirigir Enrique Patrón de Rueda, y pues vamos a hacer un repertorio de todo. Hay algo que Fernando y yo tenemos en común, que iniciamos nuestras carreras con música popular, con la música ranchera, con los boleros, con las baladas, entonces es algo que no nos causa ningún problema interpretarlo. Con información de Berenice Urieta, Notimex.